El viaje iniciado por el programa Cultura Viajera del Ayuntamiento de Calamocha realizó su segunda parada de la ruta planteada por la villa con la presentación del libro Travesía del Nefelibata. La pausa de los viajes de junio se centró en los territorios del Giloca para valorar la riqueza de estas tierras. Quizá por más cercanos y cotidianos a veces nos pasan desapercibidos y bueno nos apetecía tener esta tarde aquí en Calamocha a Gonzalo Montón de Camín Real, Calamochino también de alguna manera, por supuesto Gilo Cano, que con sus fotografías y sus textos y el ser de aquí pues también hace que ese libro Travesía del Nefelibata pues tenga una emoción especial. Y yo creo que a todos nos hace un poquito falta eso, ¿no? Creernos que lo que tenemos aquí merece la pena porque cuanto más lo amemos, más y mejor lo podremos vender. El autor de la obra acercó al público las fotografías que fueron el origen de esta publicación. Bueno, a partir de fotografías, sobre fotografías del Giloca, sobre todo del Giloca Alto, entre Monreal y Calamocha, y luego yo le incrusté un relato. Me lo editó la editorial W Comunicación, que pertenece a la imprenta Perruca, les mostré la fotografía, les gustaron. Ya te digo que hace un montón de años eran diapositivas y luego, bueno, podemos hacer un libro, venga, prepara un relato. Entonces yo escribí un relato y el resultado es eso, Travesía del Nefelibata. El título de su obra, lanzada en el año 2005, invita a los lectores a seguir viajando sin menospreciar los destinos cercanos que tienen mucho que ofrecer. Nefelibata viene de Nefelibata, Nefelibata es el soñador, el que está siempre en las nubes, el que está siempre ensimismado. Porque yo me inventé un personaje que caía en la estación de Camín Real, un ferrocarril, iba con el tren, lo dejaba porque no llevaba billete, y a partir de ahí él va divagando y va dando vueltas por todo el entorno, el centro neurálgico de la estación ferroviaria de Camín Real, va dando vueltas, se va extendiendo y va tirando fotos. Empujado por una cámara de fotos y un cuaderno que se encuentra, mientras va leyendo el cuaderno, va tirando fotografías. Al final sí tira 72 fotografías, que son los dos carretes de diapositivas que hay dentro del libro. Esta nueva cita cultural se realizó en la zona ajardinada de acceso a la Biblioteca Municipal. Así se acercó al destino de la última parada de la Ruta de Junio, que será en el kiosco del Parque Municipal. Y terminaremos el día 28 martes, finalizando la actividad del Club de Lectura de Calamocha, antes de irnos para el verano, con la visita de un escritor, Fernando San Martín, que ya ha estado en Calamocha en varias ocasiones, que es un gran viajero, que escribe muy bien, les recomiendo a todos que vengan, y que en todos sus libros, de alguna manera, como digo, aparecen esos viajes. El programa Cultura Viajera seguirá ofreciendo la segunda ruta por los barrios calamochinos, iniciada en Olaya, que plantea una representación teatral en Cuenca Buena para el sábado 23 de julio, con la obra 3 de Espantanublos.